qué cantidad de zombies que hay acá, dios esto no es, no me queda mucho combustible, cada vez la estamos cagando más porque se viene la noche, estoy cansado y me voy a quedar sin combustible, excelente estoy pechando bichos como si no hubiera un mañana, ok acá tenemos que agarrar a la derecha, no, full arriba creo, no, todavía no sí creo que es acá o no, sí es acá, ok, bueno ahora va a estar difícil porque estoy con sueño, vamos a tomar, vamos a tomar vitaminas, se me van a venir un montón de zombies a tomar un poco de energizante no me gusta pelear cuando tengo bosque en la vuelta, vamos a tratar de alejar estos al menos te digo que ya pasamos la noche en la armaría, va a estar difícil esto, no sé por qué hay tantos acá boludo no sé si tocar bocina, capaz que no, no va a ser buena idea porque para ir matando todo esto va a ser una barbarité ok, ok, vamos a ir rápido ahora tengo sueño dios bien, a esos lo tendríamos que perder dentro de poquito pero te tengo que pechar, sorry mirá la cantidad que quedan acá todavía oh por dios bueno es un suicidio lo que voy a hacer pero vamos a intentar es un fucking suicidio boludo y me quedé sin energizante no me digas ok esto va a dar muy mal se me rompió el brah me estás jodiendo se me rompe el bate oh por dios lento e incontento de cara al viento vamos a tener que hacer esto vamos a tomar tranquilizantes tengo sueño eso es lo peor, el sueño lo que podríamos hacer es tratar de perderlos en los árboles hay que tratar de separarlos ese es el problema me estoy apretando shift antes de girarme eso me va a terminar matando la linterna la dejé en la camioneta traté de no ir mucho para arriba porque si no voy a llamar la atención de más zombies allá ay la re ok se viene más la noche y más el sueño se me reduce la visión tendría que haber dejado la luz de la camioneta prendida te digo otra cerilla si te digo que no estoy tenso te estoy recontra mintiendo con tal de no cansarme ya está usé la pistola sí pero sin silenciadores para despedir para morir los tranquilizantes son muy buenos eso me rompió porque duran tan poco ok esto se puso un poco más un poco más difícil de lo que lo esperaba para el hacha hijo de ¿por qué tiene que haber uno? vengan corre hacha hacha bien la linterna está en la parte de adentro creo no va no va a ser buena idea obviamente no va a ser buena idea entrar y no quiero entrar y salir de la casa ¿ves por qué? porque vamos a ir por caminos que van a estar llenos de zombies y va a ser re difícil encontrar un lugar para dormir tranquilizantes este personaje es horrible como extraño el veterano el veterano era muy bueno para pelear contra grupos grandes zombies me muero me di cuenta que apreté el shift antes esta hacha me va a cansar más rápido creo oh me estoy cansando ok chill al menos se va está amaneciendo boludo ok me muero ya están casi muertos si se murió holy shit hay que dormir al menos un ratito problema también el hacha es que cansa mucho boludo no tenía ningún melee decente ¿cuál es la misión? lootear la la armería que tengo que tenemos al lado estoy haciendo estos días como un subatón entre comillas mini subatones que cada sub o cada 100 bits se alarga el stream es como un tradeo por el apoyo al stream cada sub son 10 minutos que se agregan automáticamente al stream voy a vestir este blanco mi objetivo principal de la historia conseguir una K o conseguir una M16 ahora lo único que quiero encontrar son silenciadores porque así podemos farmear un poco de puntería sin tener que estar preocupándonos por llamar 20.000 zombies lo único que falta es que este lugar tenga alarma si esto tiene alarma nos vamos a subir a la a la camioneta e irnos a la chota de este lugar uff porque a veces hay zombies adentro pero igualmente cuando yo entro suena la alarma acabo de abrir esa puerta sin arma en la mano y el zombie acá adentro necesito salir acá ok ok pensé que había entrado más de uno brah está más complicado matar dos zombies que 10 chaleco de capatas tiene otro mal que pesado agregamos dos horitas o qué esclape holi shit bueno a ver un mate y alutear esto si tuviera dinero te pondría a romper el récord cargador del 5.56 pichero de caza cuervo qué es esto cebos oh zona ciudad 35 vegetación aparcamientos suele buscar alimento en todo horario para cazar los cuervitos caja de 38 308 copeta doble cañón cantonera de acá comporta munición se puede montar un rifle de acá de 47 disminuye el retroceso e incrementa la velocidad de recarga molde de proyectiles de 5.56 eso es para craftear munición y un rifle nada de silenciadores por ahora mira por dos mira reflex de M16 binoculares caja militar de munición del 45 contiene 25 cajas de balas holy shit correa militar se puede montar en el fusil M16 y M14 disminuye el peso del arma caja de cartucho de 7.62 nada de silenciadores man ok me queda un montón de cosas igualmente para revisar ahí arriba pero vamos a dejar cosas en la camioneta que me pesado podríamos usar uno de estos maletines para cargar cosas te digo mira militar de francotirador se puede montar en rifle justo para el mío mira con láser y luz táctica láser de M16 guardamano de madera empuñadura liviana sistema de desarrollo ok bastante cosas en la armería esta nada de lo que estamos precisando por ahora pero igualmente son lugares que después se pueden volver tranquilamente no es necesario llevarse todo ahora pequeña bolsa militar urbana para usos varios no hay nada cero silenciadores eh bueno vamos a tomar y vamos a dormir sabes que quiero dormir bastante para descansar del todo pero el problema es que dormir mucho seguramente algún zombie va a venir por acá ah para vamos a hacer esto primero vamos a poner la camioneta contra la pared espero no llamar la atención que pasan ahí pasamos a esta zombie no pueden pasar por acá ni por acá perfecto bueno uff al fin dormimos y descansamos lo que más necesitamos ahora es combustible estamos en la mierda del combustible y no tengo más para llenarlo o sea que nos vamos a quedar tirados por ahí hay que ir a la carretera principal y buscar combustible en los vehículos o llegar a Muldraud y surtir en la estación de servicio que hay no hay una estación de servicio más cerca pero de estar llenita me pinta de estar bastante voy a usar la llave esta ¿cuánto almacenamiento me queda en la camioneta? la esto está lleno casi si y la camioneta me queda ah me queda una banda de espacio todavía oh no la primera casa que reviso tiene alarma yo no puedo creer yo no puedo creer dios esta parte va a quedar inluteable ahora inluteable están viniendo todos los de acá boludo mira eso vamos a dejarnos la mierda y vamos a ir a buscar combustible por ahí ya están viniendo hasta de acá what the fuck dios mirá el alcance que tiene la alarma boludo el sonido ah acá hay una estación de servicio pero mirá los zombies están viniendo what no puede ser están viniendo por la alarma no es muy lejos mirá mirá a ver qué pasó se me reventó una rueda vamos a tratar vamos a tratar de ir tirando hacia el el puente donde pasamos la noche el otro día y vamos a tratar de conseguir ruedas y conseguir combustible ahí y es un lugar que está libre de zombies así que la armería del pueblito entre las grandes ciudades que tiene armería en estación de servicio por ahí tiene silenciador sí hay una tengo una armería acá cerquita pero para entrar en esa armería necesito sí o sí la almádena esa es la más cerca ¿dónde mierda está el río? el puente ¿cómo comer? mirá el combustible que me queda boludo fuck lo peor que podemos hacer es quedarnos sin combustible entre medio de todos estos zombies ok la parte está libre de zombies boludo ok a ver cereales vamos a sacar las herramientas y vamos a cambiar eso tengo la caja tengo llave gato y tengo repuestos para frenos también acá pero eso no me va a servir para nada ahora sacar el combustible de los autos sí es lo que tengo que hacer pneumático vamos a sacar esto desmontar voy a dejar la rueda ahí tengo inflador sí combustible y eso se va a pasar la hora mucha presión desinflada mucha fricción hoy se me estaba doblando el vehículo lo estaba doblando para un lado quizás era porque estaba desinflada esa rueda bien este está lleno hola Schneider buenas noches un poquito de combustible conseguimos por lo menos bueno bueno por lo menos hicimos un pequeño mantenimiento en la camerita no fue gran cosa pero está por lo menos arreglamos esa rueda y chequeamos el aire y todo vamos a juntar agua y vamos a ir a casa vamos a llegar de noche ya obviamente pero bueno no pasa nada llenar llenar todo esa agua no no se puede tomar hay que hervirla antes pero no estoy lavando la ropa nomás lavándome el cuerpo un poco de agua de la olla tengo baldes para juntar el agua de la lluvia en casa vamos a fumar y vamos a empezar el camino para allá vámonos yo no revisé las ruedas del remolgue acá podríamos lutear hay una estación de servicio ahí pero está lleno de zombies fumar pobre camioneta viene le viene sonando todo boludo tengo ganas de dormir acá vamos a dormir un poco acá estamos muy hechos pedazos y ya está amaneciendo si no vamos vamos a poner alarma vámonos bueno vamos a hacer esto vamos a ir en búsqueda de otra armería para asegurar una buena arma podríamos ir a la base militar pero va a ser una locura ir ahí pero podríamos ir a otras armerías no sé tratar de encontrar algún silenciador o algo para ponerle a la m9 o ponerle al rifle algo para poder ir practicando puntería boludo porque no vale de nada tener buenas armas si no tenemos puntería en el personaje farmear puntería sin silenciadores pedir para morir vamos a ir a casa vamos a dejar todo lo que looteamos quizás armamos un par de de cajas para almacenar el loot organizamos un poquito ahí porque venimos cargados de cosas y de ahí salimos a lootear otra vez escopeta 8 kilómetros sí la escopeta hay que hacer lo que hacíamos antes cuando salgamos a lootear por ahí por el campo nos equipamos la escopeta y algún paquete de zombies que encontremos pum escopeta creo que va a ser la mejor manera de de farmear puntería no sé si me habrá seguido algún zombie hasta acá yo ya no tenía más agua ¿no? no habíamos quedado sin agua nada si ya se queda todo lo de lectura acá va la ropa acá no tiene ventanas en sí la casa en general no tiene acá tiene dos ventanas ahí está bueno después por ahora tenemos energía pero después hay que traer un generador hay que traer mobiliario estantería recolector de lluvia caja de madera acá tablón requiere carpintería 3 de 3 tablón y clavos hay que hacer los cubos vamos a agarrar y dejarlos afuera para que se llenen con la lluvia ponerlos acá esta H hay que ponerla en la espalda bien vamos a hacer la caja y nos vamos a lutear no voy a hacer mucha cosa en la casa hoy tablones y tengo cajas de clavos tengo allá adentro así que bien vamos a hacer la estantería para los libros vamos a romper esto y lo ponemos ahí en la esa pared estantería baja ahí me deja caja de madera vamos a hacer estos son 50 kilos creo sí podríamos poner esto en la me deja ponerlo acá en la pared no no what the fuck ok no me gustaran esos dos juntos ahí pero está vamos a poner las cosas ahí ya estamos libres para dormir e ir a lutear al otro día bien vamos a jugar un puchito y vamos a dormir son las 4 de la mañana fuck bueno vamos a ir a revisar la otra armería ya a ver si podemos encontrar un maldito silenciador para el M9 che no hay calle para allá 36 grados hace boludo estamos húmedos vamos a poner la la calefacción ah está bajando ok 36 grados dentro del vehículo había está en 29 ahora acá no me acuerdo si seguir o doblar boludo no me acuerdo pero what the fuck es esto esto no estaba en el mapa normal son a militar boludís what ahora hay que romperlo con si el escombre lo dejé un poquito un poquito tranquilo yo no puedo creer que había un pibe decime que no me mordió ay amigo hijo de puta man ay me muero no me di cuenta que era en el cuello boludo ay me mordió me dañó el cuello estaba confiado que había sido en otra parte del cuerpo bueno no me acuerdo si era si fue laceración o fue rasguño si fue rasguño tenemos 7% de probabilidad de morir si fue laceración tenemos un 25% de probabilidad de morir espero no morir es lo único que espero mira yo tengo tanta mala suerte que te apuesto que me voy a infectar boludo o sea me voy a morir en el cuello te baja muchísimo la hemorragia es más grave te baja mucho más rápido la salud y si queremos cambiar de si quiero cambiar ahora de vamos a ir a buscar el martillo de vendajes hay que esperar a subir un poquito más todavía hay chance de que te infectes sí o sea recién recién voy a saber si me muero o no dentro de un día o dos por ahí herido fuerza y velocidad reducida ventaje sucio vamos a ir limpiando de a poquito cagada boludo noche llueve y heridos algo peor imposible no tengo baterías en la en la linterna estoy muy húmedo este juego es muy hardcore es bastante difícil si sudan un error como el que tuve recién y puede terminarse en mi personaje y pierdo toda la progresión del personaje no pierdo la partida porque puedo spawnear en el mismo mundo lo único que pierdo todas las habilidades todo el progreso del PJ maletín negro bueno hay que cambiar vendaje no creo que me muera por cambiar el vendaje las heridas en el cuello son bastante heavy no no tengo bastante salud creo no no si baja bastante rápido pero no ok vendaje limpio cantonera de escopeta cartuchos 9mm sistema de desarrollo bueno las probabilidades de morir son cada vez más altas a medida que voy entrando más acá creo zombies ahí muchos zombies ahí y muchos más zombies allá ¿sabes que vamos a tener que hacer? vamos a poner el vehículo contra la pared y vamos a dormir porque todavía no tengo sueño son 10 y 20 pero en cualquier momento va a aparecer el iconito de sueño y va a ser malo para nosotros una nos va a reducir un montón la visibilidad estamos no ya no estamos mojados no quiero hacer mucho ruido con el vehículo boludo porque no quiero llamar zombies ok no puedo pasar pero acá tampoco ok lo que podemos hacer es cambiarnos el vendaje una vez más así nos ensucia enseguida vamos a cambiarlo rapidito bueno va para ahí vendaje sucio me habrá parado el sangrado no creo ¿no? sí me paró el sangrado ok hay que solamente esperar y rezar para no morir vamos a seguir limpiando ahí y creo que voy a dejar la camioneta acá mismo vamos a bajarnos por este lado ¿tenés dolor? sí no ahora ya no tengo más vamos a bajarnos 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 vamos a bajarnos